...y arrancamos con nuestra queridísima toalla verde. Para Córdoba, hombre, hay que remontarse a 1969... ...para la última victoria del Córdoba en Primera División... ...en el Calderón, 45 años hacía que sus aficionados... ...no veían una victoria, insisto, en Primera División... ...magnífico el escenario ha escogido, San Mamés... ...y si al Córdoba le estábamos enseñando amarillas y rojas... ...porque este hombre y su antecesor, el Chapi, no ganaba ningún partido... ...hoy se merece esta jornada la toalla verde... ...porque además fueron muchos ultras y su comportamiento fue fantástico. Pues la verde para el Córdoba y la amarilla... La amarilla se la voy a dar a Nuno en los últimos 12 puntos... ...creo que son, solamente ha ganado dos. Mi pregunta es, ¿nos precipitamos en su valoración al inicio de temporada... ...septiembre, octubre, donde todo el mundo coincidía... ...que era un magnífico entrenador? ¿O nos precipitamos ahora con estos cuatro partidos, con esta racha... ...donde ya está recibiendo grandes críticas... ...que leí ayer en Twitter, en Valencia... ...que si no le vi en los partidos, que si pone siempre a los mismos... ...bueno, esta es la situación. Nuno necesita reaccionar y su Valencia también... ...para encontrar la senda de la Liga de Campeones. ¿Y la roja para quién? Para el árbitro de ese partido se la voy a dar, para Hernández Hernández. A mí no me gustó el arbitraje, para mí interpretó de forma muy severa el reglamento. Es verdad que a Parejo y a Fulquier le había antes avisado... ...pero está luchando simplemente por la posición y le saca dos tarjetas... ...que suponen que se van a perder el próximo partido. Esto lo solventa con una tarjeta roja para Paco y otra para... ...y una amarilla para Juan Carlos. Creo que es muy severo, no digo que no sea... ...que no interprete el reglamento, pero es excesivamente severo el castigo... ...que en las dos jugadas yo creo que hizo a los jugadores. Además sus asistentes tampoco le ayudaron... ...porque este gol del Arabí está en correcta situación y no lo dio. Y sin embargo sí que dio este, que si te fijas toca a Diego Alves... ...luego toca al Arabí y eso lo que hace es... ...que el que hace el gol, Isaac, está en fuera de juego... ...porque la pelota viene del Arabí. Por lo tanto, para mí no me gustó el arbitraje de Hernández Hernández. Insisto, no digo que no aplicara el reglamento... ...en las dos jugadas iniciales que he comentado... ...pero sí que fue, de todas las opciones que tenía... ...la aplicación más severa, demasiado castigo... ...para lo poco que hicieron los jugadores.